¿Qué pasa amigos y amigas, amigos suscriptores y suscriptoras? Empieza la temporada 3 de Fútbol Postmoderno Os hemos hecho esperar, lo sabemos Y una temporada que vendrá con algún cambio No muchos, no vamos a mentir tampoco Estamos de pretemporada, poco a poco iremos engrasando la máquina Ahí tenemos como siempre a nuestro querido Julián Y a nuestro querido Xavi Francés Y vamos a volver con algo Que a final de temporada nos funcionó bien Y bueno, vamos, hemos dicho que podemos seguir por ese camino Que es hablar, entre otras cosas, de las elecciones Y en este caso, de todo lo que hay en las elecciones sudamericanas En ese clasificatorio para el Mundial 2026 Y empezaremos con un partido que seguramente era el partido estrella Por el gran nombre que es Brasil Brasil que parece que escapa de esa supercrisis En la que podría haber entrado de no ganar a Chile Esta madrugada aquí en Europa Allí día anterior en Sudamérica Así que no sé cómo habéis visto el partido Qué nombres destacaríais Esta selección de Brasil ha venido un poco distinta De las que venían en últimos tiempos Por la falta de Vinicius, por ejemplo ¿Cómo habéis visto el partido? Bueno, primero el placer de volver a encontrarnos A saludarlos, claro Yo siempre les comentaba también fuera de aire Que los equipos arrancan con amistosos Con poca carga física y todo Bueno, nosotros empezamos con un partido fuerte en este sentido Porque esto tenía como comienzo a un Brasil Que estaba en la previa, en zona de repechaje En séptimo lugar de 10 Estamos hablando de algo histórico, inaudito Y por primera vez en la historia Brasil comenzaba una jornada eliminatoria Debajo de Bolivia y Venezuela Quienes durante mucho tiempo han sido de las selecciones más débiles En las eliminatorias sudamericanas Por eso, qué lío se estaba armando Hasta el minuto 44 del primer tiempo Cuando Igor Jesús puso el empate Porque la verdad que Chile había arrancado mucho mejor Tal es así que a los 69 segundos Para ser bien específicos Eduardo Vargas Ya un mito de la selección chilena Yo lo comparo con Shaqiri Es el Shaqiri sudamericano En el sentido que durante muchos años No sabemos dónde están jugando Pero cuando se pone la camiseta de la selección Brilla Bueno, convirtió un gol el más rápido En la eliminatoria sudamericana para Chile La selección trasandina Tuvo un empujo y una energía en los primeros minutos Pero luego todo fue cambiando A mí me gusta Me gusta empezar hablando de este partido Porque es un poco Como nosotros Que hablamos del partido que nos da la gana Y en este caso empezamos Con parón de selecciones Cuando la gente en teoría descansa Nosotros empezamos 59 días después Creo que es Lo miré antes Seguimos Y bueno Estas eliminatorias De clasificación al mundial Bueno, eliminatorias no Fase previa, digamos Que si ya tenían O sea, antes eran apasionantes Porque se clasificaban 4 más el repechaje Si no me equivoco Y ahora son 6 más el repechaje Que para mí ha pasado De ser Digamos Una Una cosa extraordinaria Para algunos países Clasificarse Ahora casi una cosa obligada Y Y aparte Hay una cosa Chavi, perdón Que no la quiero dejar pasar Porque estuviste bien Más que eliminatoria Debería llamarse Clasificatorias El nombre llama un poco la atención Pero siempre fue así históricamente Y además Por esto que decís Básicamente lo que le prestamos atención Es qué selecciones no clasifican Se juega para ver quién queda afuera Más que quién entra Exactamente Y Perdona Chavi ¿Te acaba? No, eso Y un claro ejemplo Es Chile Un equipo que ha podido Ha jugado mundiales Que puede estar en mundiales Pero que ahora mismo Tiene este cambio de generación Y que parece que va a ser muy difícil O casi imposible Clasificarse para el mundial Bueno, aquí varias cosas Primero con lo de Chile Que es lo que acabas de decir tú Chile Es que yo creo que venía De la generación más dorada De su historia Sí que es verdad Que si nos tiramos muy para atrás Habrá otras generaciones Pero esta al final Es la que más éxitos ha tenido Entonces Dos copas de América Por eso Argentina Por eso que me refiero Que las comparaciones Son muy odiosas Porque vienes de una gran generación Te encuentras con lo que quizás Es más la normalidad En la que ha estado Chile La de no estar ahí Peleando por ganar Y claro El contraste es muy importante Y llama mucho la atención Porque todavía quedan Algunos vestigios Como Vargas Que tú decías De esa generación dorada Quizás Vargas no era la estrella De esa generación Pero sí que perteneció Al tramo final Sobre todo de esa generación Y claro Llama mucho la atención Claro Y una generación chilena Que también Ha participado En gran medida De las últimas eliminatorias Recordemos que Chile No jugó los últimos dos mundiales Entonces poco a poco Se han ido retirando Cada uno de ellas Por ejemplo Vidal sigue jugando en Colo-Colo Pero no ha sido convocado Incluso ha tenido Muchas declaraciones O muchos directos Contra el propio Gareca Que podemos hablar Incluso también más adelante Pero lo cierto Es que en esta oportunidad El propio Gareca Que está cuestionado No convocó a otros No convocó a otros históricos Como Isla Por ejemplo Que había estado En la última lista Bueno Otros como Arias El arquero de Racing Bereton Díaz Que juega en el Southampton Y por el lado de Brasil Hay que decir Que también lleva con bajas No estuvieron Alisson Militao Vinicius Pero con un esquema Muy muy ofensivo Porque si uno analiza Fue prácticamente Un 4-2-4 Rodrigo por una banda Sabiño por la otra Rafinha en el centro Como lo viene haciendo En el Barça En el Barça claro Y también por otro lado Este Igor Jesús Por ahí poco conocido Para la gran mayoría El 9 del Botafogo Que tiene 23 años Y que anotó un gol Nada más y nada menos Y paquetar el doble pivote Si Por eso habla un esquema ofensivo Si hablamos de reinventarse El equipo que parece Que hace años Casi desde el 2002 Que se está reinventando Es Brasil Y no sé Ahora han optado Por poner Rafinha Como de media punta Así como juega en el Barça Paquetar un poquito más atrás No lo sé Para mí la gran O sea Es muy decepcionante Este Brasil O sea Uno recuerda Grandes generaciones de Brasil Y ahora te das cuenta De que el tema está muy mal Y no porque tengan malos jugadores Pero al final Pues te das cuenta De que Neymar Era muy bueno Por ejemplo O es muy bueno No sé si Sí pero Has comparado con 2002 Y Neymar no estaba ahí Neymar No me refiero Que la gente se quejaba De la época en la que estaba Neymar Como gran figura Pero es que ahora Echas de menos a Neymar O sea Ya imagínate si Tiras más atrás Yo Aparte Yo miro mucho los laterales Perdón Hugo Porque Ha sido históricamente La tierra De grandes laterales Los mejores de la historia Para mí son brasileros Sin más lejos Cafú y Roberto Carlos Y ayer jugaron Danilo por la derecha Abner Jesús Por la izquierda Pero aún así Fíjense que estamos hablando De nombres Como Rodrigo Como Rafinha Vinicius Que está Que no jugó El propio Hendrik Que fue suplente Martinelli Que juega en el Arsenal También fue suplente Quiero decir Comparémoslo con Chile Por ejemplo En Chile fueron titulares Claro Por eso no es fácil Para la selección chilena Para Paraguay Por ejemplo Ayer en Chile Fueron titulares Loyola Que lo hizo muy bien Por cierto Jugan independiente Echeverría y Alarcón Son dos muy buenos Mediocampistas Que juegan en Huracán Tomás Galdámez Otro conocido Para el fútbol argentino Estuvo hasta hace poco En Godoy Cruz Bueno Cuando uno compara Desde el banco de suplentes Entraron en Brasil Hendrik Martinelli Bruno Guimaraes El propio Luis Enrique Sigue habiendo diferencias Pese a la ventaja Que está dando Brasil Si pero Bueno Osorio Que para mi fue el que Me gustó más de Chile Y si A ver Evidentemente Eso ha pasado toda la vida También Pero Pero igualmente Tú miras la La lista De la alineación De Brasil Y todos podían ser suplentes O sea No hay ninguno Que digamos Tenga el rol De Estrella Titular Más allá de Vinicius Pero más allá de Vinicius Que también Hablemos de esto Que Vinicius En teoría Por unas ligeras Molestias En el En las En el cuello ¿No? Cervicales En las cervicales No sé dónde A ver Que No sé Lo de Rodrigo Bueno Rodrigo es titular Pero porque no hay otro Porque si es por el rendimiento De Rodrigo A ver Rodrigo en Europa Demuestra el nivel Otra cosa es que La selección No, no Yo digo con la selección O sea que tú ves Brasil Y todo Y podrían ser todos suplentes Yo no estoy tan de acuerdo Creo que muchos de ellos son Top 5 en el mundo En su posición No digo que sean top 5 mundial Si haces el top 5 Pero no juegan En su posición son top 5 Más de uno Sí, pero no O sea No lo demuestran con la selección Juegan como si fueran Aquí es donde vengo yo Y aquí es donde vengo yo Brasil para mí Tiene dos grandes problemas Bueno, tres Una, la falta del 9 Que siempre ha tenido un gran 9 Y ahora está en busca de ese 9 Lleva años en busca de ese 9 Sí Con Neymar tampoco había ese 9 Han jugado delanteros como yo Por ejemplo Es decir O Fred Y Fred Han buscado mucho ahí Pero está cabrón Hay opciones Pero no es un goleador Y no es un supercrack Como ha tenido Brasil toda la vida Parece que Hendrik Si va bien y crece bien Puede llegar a serlo Siendo un futbolista más físico Y quizás no de tanto Pero bueno Ronaldo también A pesar de todo el talento que tenía Era un jugador de una potencia física También impresionante Adriano Otro tanto Luego Perdón El problema Del entrenador Que es un problema doble Yo creo Uno La búsqueda de la identidad Del control del partido Del juego Siempre tienen buenas medias puntas Buenos atacantes Buenos defensas Pero no tienen ese organizador de base Que enlace El buen juego de la defensa O defensivo Con el ataque Si tú miras al centro del campo Al final está jugando Paquetá Que es un media punta Y al otro no lo conoce nadie Porque cada dos portes lo van cambiando Si no era Casemiro Que Casemiro Ya no está para grandes trotes También Sí Pero no son Son tíos de otro perfil Y luego El otro paso es El tercero Perdona que estoy aquí pegando la chapa El otro paso es El tercer problema de Brasil El tercer problema de Brasil es La búsqueda del entrenador en sí misma O sea Tuvieron un entrenador Echaron hablando Que si es Ancelotti Que si no Ancelotti Que si Interino Que si no sé qué Al final es muy difícil Crear una identidad de juego Si estás en todo este proceso Y todo esto Que acaba dando Pues las crisis que está teniendo Brasil Desde mi punto de vista Recién decías Hugo De que algunos futbolistas De Brasil Están entre los cinco mejores Del mundo en su puesto Hay alguien Que todavía no salió En su nombre Que para mí Hoy Hoy Está entre los cinco mejores Del mundo en su puesto Y no es un delantero Ya les adelanto Y yo me refiero A Gabriel Magaláes Si uno mira La dupla que hace con Saliba En el Arsenal Y lo ve individualmente a él Bueno Ahí me puedo discutir Por ahí no está entre los cinco No sé entre los seis O los siete Los diez mejores Secundario Entre los diez está Que ha sido una carencia De muchos años en Brasil Pero bueno En definitiva también Y está Militao Que Perdona Julián Está Militao Que es verdad Que tiene que recuperar el tono Tras la rotura del cruzado Que tuvo Hace ya más de un año Y está en ese proceso De volver a ser El gran futbolista que fue Pero tiene atisbos En más de una ocasión De ser ese central De seguir siéndolo Quizás con algunas diferencias Pero Es que todavía está en ese proceso Quiero decir que Que hay mucho Luego Las media puntas Continúan siendo brutales Vinicius Principal candidato Ganar el Balón de Oro Al final Hay mucha cosa Me escucháis ¿no? Sí, sí, te escuchamos Aunque en mi caso Te has pixelado Pero Sí Yo me he congelado Pero bueno Seguimos Yo para mí Dos problemas O sea Son dos problemas Primero Perdona Chavi Que te interrumpa Que te has congelado Mordiéndote los labios Ahí en pose sexy Ahí se apagó la cámara Ya Sí Pero Yo que sé Ya pondremos una foto ¿no? Sí, sí Tira Te cortamos Y ponemos una foto Yo creo que ¿Seguimos o qué? Sí, sí Se vuelve a ver tu cámara Después ¿no? No lo sé Ahora mismo parece Como que se ha acabado La batería La verdad Pero bueno Si no ponemos una foto Y a tomar viento Intentamos no hablarlo mucho Y ya está Para mí es un problema A nivel psicológico Casi también Quiero decir Bueno Tú dices Hay muchos jugadores Que son top 5 Es que piezas tiene El problema es que No ha venido un entrenador O alguien Que haya sido capaz De decir Oye Que sois Puto Brasil O sea Que La mejor selección De la historia Bueno Un poco lo que le pasaba A Argentina En los primeros años De Messi O casi durante Toda la etapa De Messi Que parece como Que la presión Les podía Y creo que eso También pasa Y también creo Sinceramente Que falta Una estrella O sea Falta un jugador Un 10 de esos De colgarse el equipo A la espalda Porque Vinicius es muy bueno Rodrigo es muy bueno Pero no son Ese tipo de jugadores Que solo Te falta el media punta Te falta el media punta Que enlaza todo O puede ser un extremo Quiero decir La Minyamal Rivaldo Claro La Minyamal Es un líder Más allá de un jugador Que es muy desequilibrante En el extremo derecho O incluso Lewandowski Ahora En este momento Sí porque Vinicius no lo ha sido En la selección El nombre lo tiene El cartel lo tiene La capacidad también Lo es en el Madrid No todavía en Brasil Y una cosa Muy curiosa también Que tiene que ver Con esto de los nombres Ayer Brasil ganó Con dos goles De jugadores del Botafogo De la liga local Igor Jesús Y Luis Enrique Recordemos El ex Betis También un par de cosas Acá remarcar Por un lado El poder económico Que tiene el Botafogo Que es el actual Líder del Brasileira Hoy está en las semifinales De la Copa Libertadores Allí enfrentará A Peñarol Y por cierto Por Luis Enrique Pagaron 16 millones de dólares Y en el mismo día Thiago Almada En Venezuela Fugó de titular Para la selección argentina Y costó 20 millones de dólares Estamos hablando De un equipo Con un poder económico A la altura De muchos De Europa incluso Sí, sí Total Totalmente Al final Brasil Está creciendo Y eso también va a influir En el crecimiento De futbolistas top Porque las estructuras Están más establecidas Y eso ayudará Que sigan Creciendo Si ya son La mejor Históricamente Selección del mundo Pues A que sigan estando ahí Durante muchos Pero tiene Tiene mala pinta Porque más allá De este partido Creo que están Cuartos ahora A dos puntos De Bolivia Tiene mala pinta Y Chile Un poco Como siempre Una frase Que me hace mucha gracia Que dicen los chilenos Que cuando Marcó Vargas Y todo parecía Una fiesta Es como Chile El mejor país de Chile Y al final El mejor país De Chile Pues Se queda Sin victoria Si Lo que decías A ver Que pintan bastos Yo no tengo ninguna duda De que Argentina Colombia Uruguay Brasil Pasan Y pasan como las cuatro primeras Meto de quinta Ecuador Y ya meto De la pelea A Bolivia Venezuela Etcétera Paraguay Paraguay va a estar también Para Para quedar sexta Y recordar que la séptima Va a A la repesca Pero yo Meto a Brasil Sí o sí Quiero decir Ya está cuarta Es verdad que solo un punto Por encima de Ecuador Pero tiene Argentina Que validera seis puntos Es decir Dos partidos Tampoco es una diferencia Brutal Con toda esta crisis No es una diferencia brutal Claro Pero Está a seis puntos De un séptimo Cuando van solo nueve fechas La mitad Por eso El margen Es importante Estamos hablando de una selección Que De nueve partidos Perdió seis Anotó solo cinco goles Este proceso eliminatorio Lo comenzó Berizu Y lo continuó Gareca Que está siendo muy cuestionado Para mí Junto a Perú Son las dos selecciones Más débiles Bueno Ahora va a visitar a Colombia Otro partido complicado Quizás con una derrota Deje el cargo Yo creo que por ejemplo Hay equipos Como Paraguay Que en un punto Se decía que estaba En una situación similar Pero Paraguay cambió el técnico Tiene un gran entrenador Como Alfaro Y defensivamente Funciona como un bloque Mucho más homogéneo Y mejor Y Gareca Para mí debe continuar Hasta fin de año Y me refiero a tres partidos Este contra Colombia Y los próximos La próxima doble fecha De eliminatoria De fecha FIFA Es la gran oportunidad Quizás la última Para arrimarse ¿Por qué? Porque Chile va A visitar a Perú Y luego va A recibir a Venezuela Bueno Habrá que ver Yo creo que Chile también tiene que pensar En lo que viene No solamente En esta eliminatoria Sino en que Gareca Al final al último Recurrió a jóvenes Lucas Cepeda Tiene 21 años Está en Colo-Colo Marcelo Morales De la U de Chile De la misma edad El chico de Huracán Williams Alarcón de 23 años Carlos Palacios Este jugador de 24 años Que está en Colo-Colo Lo quiere Riquelme Y es muy probable Que juegue en Boca El próximo año Bueno Tapia de la Católica En definitiva Es un proceso a largo plazo Gareca Esto es lo último En Perú También arrancó muy mal Pudo revertir la racha Metió después de muchos años A esta selección En un Mundial Y cuando clasificaban Solamente 5 Yo creo que Si tienen paciencia Puede ser Un entrenador a largo plazo Pero claro Si Vidal te critica Porque otra vez En el streaming Dijo que hizo los cambios tarde Si no para de perder En la eliminatoria Y queda noveno O queda décimo De 10 Bueno Va a ser difícil sostenerlo Yo lo que quería decir Julián Enlazando con esto Y una pincelada Sobre una cosa Que seguramente Ya desarrollaremos En otro futuro capítulo Está Con esto de que Se clasifican 6 y el repechaje O la repesca Del séptimo Todavía hay tiempo De revertir la situación Y esto Que es verdad Que hablábamos De que si antes Solo se clasificaban 4 Ahora se clasifican 6 Y hay un debate ahí De si eran las mejores Y ahora son las peores Que ya entraremos otro día A mi lo que si que me gusta De esta situación Es que aunque tengo muy claro Que las fuertes Van a clasificarse siempre Hay ciertas selecciones Como Bolivia Venezuela Paraguay Que jamás te engancharían En una situación normal Porque la pelea sería Por el cuarto puesto Ahora mismo Te apetece verlas A las 3 Para ver que hacen Y compiten Contra Argentina Porque realmente tienen Argentina Colombia Uruguay Que son las fuertes Porque tienen posibilidades reales De clasificarse Entonces lo dan todo a muerte Claro, claro Paraguay En este contexto Si uno va para atrás En el tiempo Estuvo desde el 98 Hasta el 2010 Incluso creo que más atrás También en el 94 Clasificando todos los mundiales Llegando muchas veces A octavos del final Alguna vez a cuartos del final Pero claro, claro El caso de Venezuela Y Bolivia Son realmente Esos casos son emblemáticos Por eso digo O sea, Bolivia Venezuela Países que nunca se clasifican Ahora están dándolo todo Porque se ven con opciones reales Y eso En gran parte Es por la ampliación Que bueno Que ya lo hablaremos otro día Pero Que ayer viendo partidos Sí Simplemente que ayer viendo partidos Ostras Apetecía ver ciertos partidos Por lo que se daban entre ellos Sí Total Sí, sí Bueno Pues nada Pues ahí lo dejamos Pues lo dejamos aquí, ¿no? ¿Qué tal? Sí, habrá más eliminatorios, eh ¿Cómo os habéis notado En el reencuentro Esta primera pretemporada? ¿Sacabais el pulmón En el minuto 20? ¿O todavía aguantamos? Falta engranar todavía Un poco Pero es larga la temporada Ya tomaremos velocidad crucero Y las vacaciones Pasan muy rápido también 60-10 Sí, eso es cierto Sí, pero bueno Ahí estamos Tercera temporada Volumen 3 Fútbol postmoderno Que vaya bien, chicos Hasta la próxima Darle a la pestañita de seguir Y espero que lo disfrutéis Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!